Los candidatos a la Alcaldía Ramón Lobos, Jessica Bengoa, Emilio Bocasi y Claudio Radonich, con presencia de familiares, dirigentes e invitados, abordaron los más variados temas, atingentes a la labor comunal, como a la política, sus posturas personales, trayectoria y propuestas. En las instalaciones de la empresa portuaria Austral, debatieron cerca de una hora y media, respondiendo las preguntas y con derecha réplica, conforme al esquema dispuesto, en un espacio que fue resaltado como un prestigio para la política regional, comunal y para nuestro canal. Yo creo que ITV siempre ha estado dando la posibilidad a todo el mundo de expresarse, lo ha hecho en todo tipo de elecciones y esto no podía ser distinto. Lamentar que un grupo de candidatos haya marginado, no entendiendo la lógica que tiene ITV al organizar este debate. Sobre el debate mismo, bueno, yo creo que, no siendo candidato, nunca me han nombrado tanto en un debate, lo cual refleja que la gestión que tuvimos en el municipio dejó huella. ITV ha estado en la vanguardia en los debates políticos que se han producido acá en la región, de los diversos procesos electorales, ya sea presidencial, senadores, diputados, concejales, alcaldes. Y esta es una demostración, una vez más, donde ITV marca un hito importante, en lo que es la difusión de la cosa política y de la cosa municipal, en este caso, para las elecciones municipales. El debate me parece bastante interesante. Creo que todos los candidatos tienen su valor. Todos han expuesto su propuesta con claridad. Indudablemente que yo inclino por mi candidato, que es Ramón Lobo. El debate final en ITV concitó gran atención e impacto, lo que quedó reflejado en resultados. Por ejemplo, fue Trending Topic, quinto a nivel nacional, en Twitter. Me parece que es una iniciativa tremendamente importante para la comunidad el conocer no solamente a nuestros candidatos que desean liderar la comuna de Punta Arenas, sino que también conocer sus ideas, sus propuestas y particularmente cuáles son los temas que a la ciudadanía les interesa. Yo valorizo un espacio democrático como fue este, el respeto con que se instalaron cada una de las ideas y también el formato me parece adecuado. A mí me parece una muy buena alternativa este debate organizado por ITV y que en definitiva nos da el sello regional. Esta es una empresa regional que está preocupada por el acontecer nuestro y me parece de una brillante idea y además impecable todo el debate, la organización, la comodidad que tuvimos acá, quienes estuvimos presentando el debate. Así que mis felicitaciones a ITV. En cuanto al debate, sí, en el debate cada uno va por el lado de su candidato, pero en definitiva yo creo que lo que en esta contienda se necesita es el beneficio de los vecinos. Y me parece a mí que las propuestas tienen que ver con las visiones que tiene cada candidato. En mi caso particular, mi candidato, Claudio Raunich, al cual coordinó su campaña, se planteó con la visión, con la claridad que lo caracterizó cuando fue intendente. Y creemos necesario comenzar a manifestarnos. Somos quienes el día de mañana tenemos la misión de fundar un país nuevo, una sociedad nueva, con prácticas políticas reales y democráticas y transparentes, que es lo que hoy día falta en el Chile. Y por eso, obviamente, como movimiento autonomista, nuestra candidata Jessica Bengoa, que hoy día ha demostrado con ideas claras y explícitas y concretas que es la alternativa que la comuna necesita, que necesita de hace muchos años. Y creemos realmente que podemos hacer el cambio que Magallanes, Chile, y en específico el municipio de Punta Arenas necesita. Así, ITV, que ha representado toda una tradición de años en debates, compuesta en escena de alto nivel técnico, con rol fundamental de recurso humano, reafirmó su liderazgo y credibilidad, otorgando espacios a las diversas expresiones para que usted decida por quién votará el domingo.